¿Pueden existir galaxias que se alejen de nosotros a velocidades superiores a la de la luz? ¿No contradice eso la teoría de la relatividad? ¿Cómo es que seguimos viendo la luz de esas galaxias? ¿La seguiremos viendo en el futuro? La respuesta a esas preguntas a continuación. En nuestro universo podemos considerar que con mucha aproximación existe una distribución homogénea de galaxias. La relatividad general establece que en una distribución de materia y energía de este tipo se producirá una creación de más y más espacio entre las galaxias que hará que todas se alejen entre sí. Este fenómeno sucede incluso si el espacio está vacío y es lo que se denomina expansión del universo y lo que se expande es el espacio que separa las galaxias, no las mismas galaxias, cuyo tamaño no está afectado por la expansión. Por tanto, las galaxias se separan del observador con una velocidad llamada velocidad de recesión, que no es debida a un desplazamiento, sino a que se crea más espacio entre las galaxias a medida que transcurre el tiempo. Una consecuencia inmediata es que esta velocidad de recesión aumenta con la distancia al observador y que según la relatividad general no está limitada, puede aumentar indefinidamente. Por el contrario, la velocidad de un objeto material, debido a un verdadero desplazamiento en el espacio, no puede alcanzar y menos superar la velocidad de la luz. Como esta velocidad de recesión aumenta con la distancia y no está limitada, las galaxias más distantes se podrían alejar de nosotros a velocidades superiores a la de la luz. Sin embargo, los fotones que emiten las galaxias se mueven siempre a una velocidad constante. Entonces, seguiremos viendo esas galaxias. Si la expansión se va frenando, siempre terminaremos viendo la luz emitida por todos los objetos del universo. Pero las observaciones de supernovas indican que la expansión se acelera con el tiempo, es cada vez más rápida. Supongamos que esta escalera mecánica representa la expansión del espacio que separa dos galaxias, una situada en el piso superior y otra aquí en la planta baja, y que yo soy un fotón emitido por la galaxia de la planta superior y que intenta llegar al observador situado en la planta baja. Tengamos en cuenta que debido a las grandes distancias que separan las galaxias, el fotón que ahora me va a llegar se emitió en el pasado, cuando la galaxia que lo emitió tenía una velocidad de recesión menor. Como la expansión aumenta con el tiempo, pero también con la distancia, si el fotón emitido en el pasado se encuentra ahora suficientemente cerca, llegará al observador, aunque en este momento la velocidad de recesión de la galaxia sea superior a la de la luz. Pero si el fotón está demasiado alejado, al aumentar la expansión con el tiempo, además de con la distancia, es posible que ese fotón no llegue al observador, porque se va creando más espacio entre el observador y el fotón más rápidamente de lo que éste se acerca a velocidad constante al observador. Esto permite establecer para cada observador una superficie imaginaria llamada horizonte de sucesos. En el futuro no podremos ver la luz que emiten en este instante los objetos situados más allá de este horizonte, aunque sí podremos observar la que emitieron en el pasado y que se encuentra ahora en camino hacia nosotros por dentro de este horizonte. En resumen, según la relatividad general existe una expansión del espacio que separa las galaxias y la velocidad de recesión resultante no está limitada por la velocidad de la luz. Ritmo de expansión. Si es acelerada, existirá un horizonte más allá del cual no podremos ver objetos en el futuro. Si por el contrario se va frenando, veremos la luz de todos los objetos más tarde o más temprano. La velocidad de la luz es constante siempre. Los fotones que nos llegan ahora se emitieron en el pasado, cuando la velocidad de recesión era menor. Podemos ver ahora la luz de objetos que en este instante tienen velocidades de recesión mayores que la de la luz y que en el futuro no podremos ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!